deja de pegarte a ti mismo deja de pegarte a ti mismo calmate crack calmate craaaa SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII muy buenas xDios señor, ¿qué tal estáis? hoy os traigo un vídeo con las nuevas gafas, ¿vale? de realidad virtual HTC Vive Pro pues bueno hoy os traigo un juego... que se supone que es el más violento de... de todo... todos los juegos de realidad virtual, ¿vale? que tiene una pinta bastante fresca y como he dicho estas gafas son nuevas pero no creo que vosotros en el video veais ninguna diferencia porque la diferencia solo se nota cuando estás mirando aquí con tus globos oculares, ¿vale? Así que nada, me voy a callar un mes, me voy a poner esto y let's go, baby Kiro roki perroki, kiro roki perroki, kiro roki perroki, kiro roki perroki ¿Vale? Vale, pues estamos en una especie de lobby medieval Aquí tengo las manitas, a ver Like, dislike, like, dislike Vale, pues vamos a entrar a la arena Pull to start, ok Let's go bitches ¿Pero qué cojones es esto? ¿En serio? ¿En serio eso es el rey? Un bebé de forma gigante Make a fist to show me you go Vale, o sea, tengo que hacer así para enseñarle, para enseñarle que sé luchar Ah, yes, good Vale, vale, le ha gustado, a él le ha gustado, le gusta, le gusta al rey bebé Salud me and do the battle Vale, te saludo Hola, ¿qué tal, crack? ¿No? ¡Por el rey! ¡Oh, eso funciona! ¡Qué guapo! Vale, hostias Me viene, me viene Pero bueno, compañero, pero bueno Y eso es pies de bebé, pero... ¡Qué ridículo es esto, por favor! Tú me vas a pegar, tú me vas a hacer algo Hombre, tiene brazacos, eh Me puede reventar bastante bien Pero, ¿y si le reviente? ¡Oh, shit! ¡Oh! 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 ¡Al puto suelo! ¡Al puto suelo! ¡Oh! ¡Le he dejado sin dientes! ¡Oh, le puedo coger! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Me está, me pelotudo Vale, pues... Oh, de puta madre Me dan un arma Vale, vale, vale Ahora sí que sí, chavales Ahora sí que sí WTF Parece un dildo, tío Parece un dildo ¡Oh! ¡Es como un nunchaku, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale, vale ¡Qué guapo, tío! Lo puedo reventar ahora con esto Vale, pero él también tiene uno, eh Así que cuidado Vale, tengo que saludar ¡Por el rey! ¡Yes! ¡Te reviento, pipa! ¡Uh! ¡Qué dolor de duodeno! ¡Le puedo quitar el arma! ¡Oh! ¡Quita, coño! ¡Oh! ¡Eh! ¡Te calmas! ¡Te calmas! ¡Le he reventado la cabeza, loco! ¡Eh! ¡Dios mío! Esto es demasiado... ¡Su cabeza! ¿Puedo cogerla? ¡Esto es lo que le hago a tu gente! ¡Esto! ¡Dame un maldito reto! ¡Maldita sea! ¡Dame un maldito! ¡Oh! ¡Dios mío! Creo que le jodió un ojo, eh Le jodió un ojo ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Esto es muy maldito! ¡Esto es muy maldito! ¡Mira como le cuelga! ¡Se lo puedo arrancar! ¡Ah! ¡No, no puedo, tío! ¡Qué puta! ¡What the fuck! ¡No! ¡Me han traído de aquí, tío! Champion Battles, vale. O sea, si gano dos batallas más, creo que... que vamos a por bosses o algo así, de puta madre. Let's go, bitches. Por el rey. Vamos a la siguiente. ¡Uh! ¡Ojo! ¡Cuidado que este tiene armadura, eh! Este tiene un cinturón to flama, chaval. Pero no tiene arma, así que lo voy a reventar, eh. ¡Se lo puedo lanzar! ¡Oh, oh, eh! ¡Mierda! Me he quedado sin arma. Me he quedado sin arma y este tío... Cuidado, eh. Cuidado que este es tocho. Este es tocho. ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Pah! ¡Uh! ¡Le he dejado tonto! ¡Ahora le puedo coger cuando le dejo tonto! ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, bitch! ¡Oh, oh, oh! Espérate que me viene, que me viene su primo. Que me viene su primo. ¡Hostia, que tiene dos armas este! Espérate. Te voy a usar el escudo humano, ¿vale, crack? Un beso a la calva. A ver si... Le puedo bloquear los ataques con... ¡Ehh! 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 ¡Eso no se le hace a la familia! ¡Eso no se le hace a la familia! ¡Eso no se le hace a la familia! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Tú! Esto es demasiado violento, ¿eh? Esto... Paz y amor, chavales. Paz y amor. No a la violencia. ¡Viva Jesucristo! Venga, una batalla más y vamos a poner el boss, ¿eh, chavales? Venga, let's go, let's go, let's go, let's go. Va con un mate y con una espada. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! A ver si esta vez le doy, tío, con el puto... ¡Ah! ¡Fuck! Mierda, simple as fallo, tío. ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme vivir! ¡Fuck you bitch! ¡Fuck you! Déjame coger la arma, que esto no es justo. ¡Que esto no es justo, coño! Te calmas, crack. Te calmas. Te calmas. Vale, voy a coger esto. No me ataques, ¿vale? No me ataques. ¡Me cago en tu puta desgracia! ¡Mira que te ha avisado! ¡Mira que te ha avisado! ¡Se está descojolando la gente! ¡Jeje! ¡Mira, quito un brazo! ¡Mira, quito un brazo! Espera, te voy a intentar... A ver, crack. Te calmas, ¿vale? Quiero intentar coger tu brazo con el arma. A ver si... ¡Oh! ¡Loco! ¡Loco! ¡No! ¿Qué hago en la po... ¡Esto es la po... ¡Esto es la po... ¡Esto es la po... ¡Eeeh! ¡Ojo! ¡Que me vienen dos! ¡Que me vienen dos! Espérate. ¡Me cago en tu puta! ¡Coño! A ver, crack, te voy a usar el escudo, ¿vale? Porque... Mierda, le acabo de dar la mesa o algo... ¡Coño! ¡Fuck! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Logo me vais a matar! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha despertado! ¡Hostia! ¿Vale? ¡Uh! ¡Madre mía, chavales! Estoy sudando, ¿eh? Esto... Esto... Creo que no he hecho tanto ejercicio en... En años... ¡Champions battles! Vale, ya tenemos a los bosses, chaval. ¡Champions battles! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a calmarnos y vamos a verlo! ¡Holy shit! ¡Me van a sacar al berserker! ¡Que loco! ¡Esto seguro que es un megaboss! ¿Y si tengo esta mierda todavía? ¡Fuck! Voy a necesitar algo más, ¿eh? Voy a necesitar... Vale... Empieza la batalla final, chavales. O sea... Esto es el puto boss... A ver... Uno de ellos, supongo. A ver... Por el rey. Let's fucking go. No te rías tanto porque... Voy a reventar... A cualquier parguela que me mandes, crack. Mira, si lo consigo... ¡Uh! 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 ¡Esto es el... ¡Esto es tu voz! ¡Esto es tu mierda de voz! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero crack! ¡Que esos tatuajes tribales no se llevan desde 2003! ¡Que, que, que! ¡Un baile nuevo! ¡Un baile nuevo! ¡El baile del pañuelo! ¡Un baile nuevo! ¡Un baile nuevo! ¡Un baile nuevo! ¡El baile del pañuelo! En serio, no lo puedo tomar en serio esto. O sea, por favor. Mira, me estás dando pena. Me estás dando pena. Así que... Voy a tirar el arma, ¿vale? Te lo voy a tirar. Paz y amor. Paz y amor. Tú me estás dando pena. En serio, parece tontito. O sea, ¿en serio tengo que pegarle? ¿En serio tengo que pegarle? A ver... Godofredo, te calmas. Crack. Crack, máquina. No. Te estoy viendo con las intenciones. No, por favor. Quiero ser tu amigo, ¿vale? Paz. Paz y amor. Paz y amor. Te calmas. Mira, te voy a tirar. Oh, se lo he quitado. Oh, dame esa mierda. Dame esa mierda. Dame esa mierda. No, no. Mierda, que me voy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Vale, vamos a intentarlo otra vez, tío. Aunque me daba pena, ¿eh? Me daba pena. Todo hay que decirlo. Creo que has escogido la carrera equivocada, crack. Creo que te deberías haber dedicado al baile profesional. Voy a intentar quitarle otra vez el arma, ¿vale? A ver si lo consigo sin que me... Te calmas, crack. Te calmas, crack. Déjame el nunchaku. Déjame el nunchaku. Déjame el nunchaku. Déjame el nunchaku. Déjamelo, déjame... Me cago en la leche, eh. Me cago en la... ¡Hostia! Menuda hostia le acabo de dar a la mesa, loco. ¡arkanme la hostia, menuda hostia le acabo de dar a la mesa, loco! Menuda hostia, le acabo de dar la mesa Máquina, no, no, no Le he reventado en mil pedazos, o sea, pobre hombre Ah, que guay, tío, se me queda aquí en el lobby Como su, su, su máscara, tío, en plan Trofeo, o sea, que hay en total A ver, 8 bosses, tío Hostia, que guapo, eh, está, está, está fresco Lo juego, está fresco, lo siento mucho, gogo, Alfredo Tenía que hacerlo Vale, creo que me han dado un arma nueva, a ver, que coño Oh, Dios mío Voy a reventar cabezas, loco Por el rey Por el puto rey Vamos, 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 ven con papi Esto, esto lo puedo usar para bloquear también, eh, creo A ver, venga, crack, que te cuentas Que te cuentas en el día de hoy Me vienes, me vienes con tus miedos Casi me da, eh, casi me da Hostia, de una hostia le reviento, loco De una hostia le reviento Eh, que se levanta, que se levanta Al puto suelo, al puto suelo Vale, vamos a calmarnos Venga, quién más quiere un poco, quién más quiere un poco Tú, tú, te lo bloqueo Oh, me ha dado, me ha dado el cabrón Bitch, you ain't fucking me, man What the fuck is your problem, man, come out, man Fuck you PUÑO DEL DRAGÓN AHHHHH 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 Tu, esto está OP, eh Esta mierda está OP, o sea, por favor Uh, tengo dos armitas, pero bueno Pero bueno, compañero Yey, yey, yey Que no pare la fiesta Dai, dos tantos paaaaare Ge значит Espejate que antes creo que le he consigo arrancar un brac O algo así, quiero intentar Así puedo arrancarle la cabeza Una polla una polla una polla Como se puede que me viene alguien o qué Calmate craak, calmate crack calma teca Deja de pegarte a ti mismo, deja de pegarte a ti mismo vale si gano 3 batallas mas desbloqueo al siguiente gos Uhhh le he cortado los ojos WTF le he rebanado la cabeza WTF le he rebanado la mano le he rebanado la mano Loco pero que 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 madre mía has visto las fisicas madre mía mira mira que corte mas mas me esta tirando dinero me esta tirando dinero muchas gracias por vuestros bitcoins me los guardare en mi bolsillo imaginario vale chicos pues vamos al boss final vamos al boss final chavales let's fucking go mid aquiles aquiles a ver a ver ostia pedazo de armadura que tiene de oro de oro de minecraft a por el chavales por el rey loco pero que coño hago yo contra esa armadura osea vale 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 si 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 estoy viendo el pie no el pie el talon de aquiles chavales hay que darle hay costarle hay que rebanarle de calma crack es gigantesco el cabron es gigantesco a ver a ver este hombre ha estado picando oro y se ha hecho aquí la armadura de minecraft a ver crack te voy a intentar rebanar la 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 pata vale le patillon le patillon a ver déjame 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 rebanarte déjame rebanarte ha funcionado ha funcionado aaaah este es tu estupidez pues mira lo que le hago mira lo que mira lo que le hago aaaah aaaah lo siento guapo te quiero no quería hacerte esto uuuh par cabeza ya esta yo ya osea por favor estoy sudando como un hijo de puta osea joder hermano vale pues lo vamos a dejar aqui osea este juego es la polla vamos a ver si os gusta vale y si os gusta iremos a por mas bosses vamos a ver todas las armas que hay porque creo que va a haber mazo de armas tu guapas vale tu flabas necesito agua tío necesito agua y no tengo tío ah me apetece reventar cabezas ahora mismo para salir a la calle uuuh pues eso chicos vamos a dejar aqui ya sabeis dame un like si os ha gustado y nos veremos muy pronto necesito aire jeje nos vemos chao su su suscríbete y dale a like si quieres su su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni